Aquí se está poniendo al día la ciudad, no solamente con estas obras, más de 240 millones, sino que lo que está dando es la previsibilidad, lo que hasta aquí no tuvo la posibilidad de que sus barrios crezcan con la posibilidad real y concreta de cloacas y de agua. Eso es saneamiento y eso nos llevó a definir esta ciudad, pero podría haber sido otra, porque el convenio que tenemos firmado con la Nación se viene ejecutando en su totalidad. 1.400 millones para ir licitando obras durante todo el año 2020. Y allí nos permite estar en obras, nos permite iniciar muchas en el próximo mes y esto se suma a las posibilidades reales de mano de obra en cada una de nuestras ciudades. Podía haber sido Reconquista, podía haber sido Rafaela, podía haber sido Firmat, podía haber sido Venado Tuerto, Santa Fe, Rosario, Funes, Baigorria, Villagobernador Galvez. En todos esos lugares estamos desplegando los procesos para obras en marcha que va a ser la característica de Nación, Provincia y Municipios trabajando juntos. Esto significa, Presidente, que trabajando juntos se pone de pie la provincia, trabajando juntos se pone de pie la Nación. Hoy muchísimos vecinos de la ciudad de Esperanza ven claramente cómo esta obra está en marcha y con ellos la expectativa de más agua y de más cloacas en toda la provincia de Santa Fe. Gracias por hacer lo posible. Gracias a Gabriel Catopodes, Ministro de Obras Públicas, que ha hecho todo el esfuerzo necesario para que este año la obra pública sea la base de la reconstrucción económica argentina. Y muy feliz que empecemos el año anunciando no solamente estas 6 obras que estamos viendo, sino 30 obras. Obras que se desarrollan en todo el país porque el mayor objetivo que tuve cuando encaré la campaña es que la Argentina se integre como país y la forma de integrarla es esta, es permitiendo que los canales comunicantes entre los argentinos sean los mejores y que además los argentinos vivan mejor allí en el lugar donde viven. Por eso son tan importantes las obras que tienen que ver con el agua o con el tratamiento de aguas hervidas, de cloacas, como lo que estamos viendo hoy allí en la ciudad de Esperanza, en Santa Fe. Me alegra que empecemos el año con esto, porque yo quisiera que este sea el año en donde la Argentina se ponga de pie después del durísimo 2020 que hemos vivido. Y para hacerlo necesitamos de un Estado que impulse obras de esta naturaleza. Lo hemos previsto desde el primer momento, por eso en el presupuesto nacional uno ve que la inversión en obra pública se multiplicó por dos. Nosotros siempre creímos que la obra pública y la construcción de viviendas iban a ser el gran motor de recuperación de la economía argentina. El sistema cloacal para esa ciudad que va a permitir asistir a los vecinos de una localidad que esperaban, bueno, con muchos deseos, la posibilidad de contar con este servicio básico y esencial en Esperanza tan necesitado en la Argentina. Siete millones de argentinos no tienen agua, 20 millones de argentinos no tienen cloaca, no hay dudas de que tenemos que arrancar el primer día del año, continuar todo lo que venimos haciendo en el 2019 para achicar esa brecha que tiene nuestro país.